Fuera de ahí Totalmente Sal muerte Sal del estómago Todo Además la brujería que esta mujer le ha echado O a la marcha de la brujería Demonio y brujería También ustedes saben esta mujer inmediatamente en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús canceló toda la brujería Que le ha echado a esta familia Canceló el nombre de Jesús Todos los conjuros, los rezos Que le dijeron a esta mujer con la comida, bebida O con muñeco, foto Todo el nombre de Jesucristo las canceló Demonio, se acabó fuera Todos Fuera Con el libre El libre Nada se queda en ella ¿De su copia? ¿Cómo está, hermana? Mucho mejor ¿Qué? Tú dices ¿qué? ¿Tú no sonríes? ¿Por qué no? ¿Qué te pides sonríe a ti? ¿Qué te pides sonríe? No sé Pero yo no sé ¿Qué te pides sonríe? ¿Qué? Yo no Yo no sé Yo no sonríe mucho Bien, cierra los ojos Cierra los ojos Nombre de Jesucristo Llamo al demonio de infelicidad El demonio que está bueno No hace que sonríe Nombre de Jesucristo Sale de esa oscuridad De otra rodilla Dentro de Jehová Dios Demonio Demonio ¿Tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿Tú eres culpable de esta mujer que no sonríe, no? No Ok, ¿qué pasó? ¿Tienes derecho legal sobre esta mujer? Ok Entonces Tienen que irte inmediatamente a esta mujer Para siempre En el número de Jesús, fuera Para siempre para siempre llevas todo tu reino enseguida fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús para siempre no dejes ninguna enfermedad ningún reino de esa también llega el gozo de Jesucristo fuera desocúpala sale de su corazón con todo ubicado su garganta fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre mones libre para siempre número de Jesús para siempre mones libre ya ¿cómo estás, Erika? ¿cómo estás, Erika? ¿cómo estás, Erika? mejor ¿sí? 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 ¿y tú sonríes simpática cuando te sonríes, Erika? debes sonreír más para que te vea simpática la gente ¿cómo te encuentras ahora? ¿vale? ¿cómo te encuentras ahora? bien ¿tú así que es triste? no ¿tú no sonríes? ¿cuál crees tú que es la causa? no sé ¿tú siempre has sido así? ¿vale? ¿tú siempre has sido así? sí ¿sí? sí ¿cómo te encuentras? ¿sí? ¿bien cómo? ¿tú te dicen bien porque tu cara no refleja bien? ok siento ya como que algo que traía aquí en el estómago y se salió como que traía algo pesado en el estómago y se ca... y ya es salió ok ok lo radios, ¿eh? lo radios por eso, ¿no? es libre bueno, Erika, ¿ve? entonces ya ¿está la grasa a Jesús ahora? Dios Jesucristo por mi verdad entonces así es ejemplos como tres horas, ¿no? ¡Gloria a Jesús! Jesús así es mal